La novedad más destacada sería, las actividades comenzarían en los centros escolares haciendo un recorrido desde la gente de la policía local destinado en este servicio por las calles de Baracaldo. Es decir, recogemos a los niños en los centros escolares y durante el recorrido hasta la pista del Andabeco lo que se hace es instruirles sobre la movilidad por las calles del municipio conociendo in situ cuáles son los riesgos, los peligros y las precauciones que deben adoptar para ser autónomos en los recorridos por las calles de Baracaldo. Aquí distribuiremos a los escolares en tres grupos de manera que en todo caso puedan respetar las medidas de seguridad utilicen la correspondiente mascarilla y en todo momento se hacen limpiezas desinfectantes de los equipos que utilizan permanentemente cada vez que cambian de usuario. Esta iniciativa sería, de alguna manera, el embrión de lo que denominamos caminos seguros hacia los centros escolares. Es decir, que en el futuro pondremos en marcha una iniciativa para que los escolares hagan el recorrido a los centros escolares de manera ordenada y organizada y de manera también, en la medida de lo posible, autónoma. Y así se familiaricen de manera práctica con la circulación por las calles del municipio. Y que en el futuro, cuando sean adultos, pues tengamos personas formadas en movilidad segura, respetando las normas y haciendo más seguros sus recorridos y actividades en la calle. Otra de las novedades que vamos a desarrollar a lo largo de este curso son actividades de este estilo, no en la pista de educación vial, sino en los propios centros escolares, porque así nos lo demandan los propios centros, aprovechando las instalaciones que los mismos tienen, en los aterpes, en la calle, que tienen una buena parte de los centros de Baracaldo. ¡Gracias!